La lógica de 678 es sacar frases, que podríamos haber sacado la frase del Scioli defendiendo las privatizaciones, el ultramenemista, pero no lo hacemos porque no creemos que ese sea el debate. Ahí disculpo un poco María en términos de que nosotros creemos que el debate, planteamos claramente al principio nuestra mirada sobre este discurso un poco mentiroso y autista de Scioli, y después dedicamos el tiempo a poder hablarle a los argentinos. Nosotros creemos que estar todo el tiempo en una confrontación a veces es una contradicción con la demanda de calidad del debate que se plantea. A partir de ahí nosotros creíamos que era muy importante, Mauricio lo planteó así, dejar claro lo que él creía que era un discurso que era de mentira, y también muy conservador esta idea de que solo ellos que han hecho los problemas en la Argentina son los suyos que lo pueden resolver. Nosotros creemos que en la Argentina puede haber alternancia, y tampoco hemos planteado que Scioli sea un peligro para la humanidad. No entendemos por qué ese discurso con Macri, porque creemos que eso en todo caso es un recurso ya agotado en la posibilidad de hacer propuestas.